hola muy buenas a todos os voy a explicar cómo llevo yo mi vivero es un cubito comprado de pesca pero vamos podéis utilizar uno de pintura podéis hacerle perfectamente un corte con la tapadera para que no se salga el pescado y lo podéis hacer también un agujerito para meter la piedra del oxigenador es muy sencillo aquí tenemos el oxigenador con dos velocidades lo que hemos hecho es lo siguiente una mueca y aquí donde metemos la pestañita del oxigenador y luego lo que hemos hecho también para que sea muy sencillo y muy rápido estas sujeciones vienen con muchos kayaks es como una especie de galleta con muchos callas pues yo cuando coloco el cubo cojo la gomita y la pongo ahí encima me voy al otro lado y coloco la gomita encima veis y el cubo se queda fuerte como se queda bien pillado sin necesidad de empezar con cuerdas atarlos mucha movida se queda bastante fuerte y bastante seguro y muy muy simple bueno un saludo a todos y espero que os haya gustado